Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes en esta cabina. En minutos tendremos la patada inicial del primer partido de la fase de grupos de las Conmebol Libertadores. Atlético Paranaense contra Palmeiras. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Este equipo mirando la alineación no creo que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante, porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar, y ahora ponen los jugadores capacitados para poder ir a sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. ¡Gracias! Se ha movido la pelota, la pone por la fila. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Buena barrida, ahí será lateral. Se ilusionan con esta posibilidad. Severo en tiro de esquina, peligrosísimo. Corner al corazón del área. Cabezazo flojo y una tejada fácil. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador, puede ser una de las grandes figuras del partido. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como este que haga jugar tan bien en su equipo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Tiro, pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Atapado, pero hay peligro aún. Atapado, puede ser, y está muy buena defensa con esta gran intervención. Todo queda anulado, hay bandera levantada. Ensuciándose por el equipo, bien. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pelota al fondo y el córner. Llueve el córner al centro del área. Este mal rechaza que está complicando todo. Árvaro, lo anticipo. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y es que seguimos con el partido, uno a ciro. Ahí logra quedarse con la pelota. Avanza bien con la pelota. Pero con tiritios así no le hacen daño alguno. Justo les ha quedado la pelota. Decide cortar al interior. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Moviendo la pelota así, uno lo ve y parece un teatro. Esto lo gritamos. ¡Gol! ¡Qué partidito el que se viene! Y la verdad que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la competencia del mundo. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Hacen circular la pelota. No se están desesperando para nada. ¿Van a resolver la jugada por fin o no? Tapa bien la pelota. Ven ahí, por eso es que se presiona. ¡Atento, se vio el gol! ¡Se vio el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El correcto! ¡Está el gol de la ventaja de Diego! ¡Gol! 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 Se están aproximando el último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Pero no logran seguir con el ataque Estupenda la acción para quedarse con el balón ¡Y ahí está! Toma muy bien el disparo Tsunami de oportunidades en el área Mono del arco arriba del cobrezaño No hay más cancha para que corra la pelota Así que la juegan desde el córner ¡Gol! La verdad que es un gol precioso Lo estaban buscando Y cuando los brasileños juegan Hermanos, se ve un buen espectáculo Bueno señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina Genial La definición de cabeza fue impresionante Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Así terminan los primeros cuarenta y cinco ¡Vamos! ¡Gol! arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte y la pelota aquí le queda ahí está la ventaja ojo que se puede venir la contra y ahora pedir taxi para pegar la vuelta si lo clava lo gana ¡Col! va a disfrutar este jugador un encuentro que lo tiene maravillado ¡Toblote! vamos a ver de nuevo por favor este contragolpe que dio un resultado esperado la verdad que hay que tener sangre fría porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase toca y toca por los costados quieren buscar un espacio ahí se viene este avance con grandes posibilidades después de una buena serie de toques pierde la pelota transporta el balón mira el centro que mete el área hace bien sacándola del peligro pone el cuerpo bloquea bien la pelota otra vez le se está quedando el balón ha recuperado muy bien valiente ahí se viene que pinta bien esta la difícil tarea de ser árbitro ahora viene el momento de la decisión se va a bolsear la siguiente no va a ser advertencia verbal Mario ¿hasta cuándo va a hablar el árbitro? le está quedando la pelota de nuevo intercepta del balón ¿quién lleva la cuenta de los toques? es un festival ahí estaba el segundo gol fue una atacada impresionante para que ella pudiera entrar llueve el córner al centro del área se termina el peligro con esto este puede ser peligroso levantan la bandera para cortar una jugada que prometía en 20 minutos se termina todo y lo dejaron pasar no hay forma para detenerlo tres goles cumpla el rival cuando este genio toma la pelota señores señores vamos a ver repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda muy parado se escapó solo con la múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico ese fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruto esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más para esto hay que tener muchísima paciencia ¿para cuándo el gol? ahora se va metiendo por dentro y así le pega la pelota ahí está el descuento la diferencia de uno puede pasar de todo bueno vamos a ver el gol repetido la verdad que fue un golazo entra muy muy cerquita el tres año y los muchachos ya lo están festejando impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido de entrada avanza firme con el balón a ver en qué termina esto ahí está cambia rápido de posesión no papá si no él era no si no pasó cerca y no pudo ser es una pena Fernando porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar si cabe la palabra un poquito más el resultado recibe compañía bueno mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto si bien el tiro fue perfecto el arquero no hizo nada pero por la jugada tenía que terminar esta película es de terror para los arqueros barre bien quedan 8 minutos por jugarse hasta acá llegó la cosa para el rival fácilmente se limpia del contrario pegale pegale se les acaba de escapar una gran ocasión para el descuento no queda mucho partido por delante Fernando y siguen perdiendo por dos a este partido le están quedando tres minutos por jugar este equipo como debe ser defendiéndose con la pelota a los pies la tiene y la tranquiliza en el partido ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la copa conmebol libertadores y créanlo este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo una victoria siempre bien en esta conmebol libertadores pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy muy alto que en este Gracias.